Si me dices que nos vamos enseguida me levanto, me maquillo y nos vamos a perrear Lo único que yo te pido por favor te lo suplico es que con ella no se vale comparar Entre gustos y colores no han escrito los autores y no es que ahora tú y yo vamos a empezar He estado esperando que me digas que me amas, que conmigo tú te quieres enredar Que la cosa entre nosotros va tomando su camino, que me extrañas como un niño ya no hay más Cuando te vi, te conocí y yo supe que tú eras para mí Algo especial, lo más brutal, ya no hay que hablar, mala pa' mí Con la mirada tú me puedes controlar y darme celos si me quieres acabar O habla en secreto por tu propio celular, mirar a otra con ganas de molestar Aunque en el fondo no puedes disimular, que es conmigo con quien tú quieres estar Quiero soñar contigo, eres mi paraíso Quiero bailar contigo, quiero bailar contigo, mi eterno castigo Quiero estar contigo, pero sin compromisos Que nos veamos que nos veamos siempre, pero de arlatico Tú eres lo único que quiero, sabes que por ti me muero Y no importa lo que digan los demás He estado esperando, que me digas que me amas, que conmigo tú te quieres enredar Que la cosa entre nosotros va tomando su camino, que me extrañas como un niño ya no hay más Quiero soñar contigo, eres mi paraíso Quiero bailar contigo, mi eterno castigo Quiero soñar contigo, quiero estar contigo, quiero estar contigo, pero sin compromisos Que nos veamos siempre, pero de arlatico, quiero soñar contigo Quiero soñar contigo, quiero estar contigo, pero de arlatico, quiero estar contigo